Bueno, Angela, una pregunta de la audiencia que es obligada a nivel de Multiview, ¿qué puedo hacer? Bueno, Multiview lo tenemos directamente desde nuestro launcher, o sea que lo puedes tener directamente desde el menú. ¿Qué podemos hacer entonces? Les muestro. Ya vamos al launcher y vamos al final, y en el final vamos a encontrar este icono que nos dice Multiview, divide nuestra pantalla. ¿Cuáles son las opciones entonces que tengo yo? Están divididas de acuerdo al tipo de entrada que yo tengo, es decir, yo puedo estar viendo televisión en vivo y televisión por cable a través de HDMI, y esto mismo lo puedo cambiar. Si quiero verlo, tengo digamos la consola y mi decodificador conectado, podría hacer exactamente lo mismo. Entonces ya acá, él me pide y me bota la oportunidad. ¿Y en cuanto a tamaño, el tamaño se puede cambiar o siempre es el mismo? Podemos cambiar el tamaño. O sea, ahí ampliaste por ejemplo para que se vea solo uno. Para que se vea solamente uno, pero el tamaño para ver Multiview sería el mismo que teníamos lado a lado. Al lado, al lado, sí señor. Listo. ¿Y en el navegador qué puedo hacer? En el navegador entonces, tenemos un feature que es súper especial, como te puedes dar cuenta, hemos puesto a TETC como mi preferido. Ajá. Entonces, con esta estrellita lo convierto en mi preferido y puedo hacer el ingreso. Entonces, si quiero estar navegando en internet y ver televisión al mismo tiempo, en este caso nos lanzaría la entrada con la cual estoy principalmente conectada, sea HDMI o televisión en vivo. Podría estar asistiendo a algún programa y navegar sin problema dentro de la página. Podemos ver pues que el Magic Remote es siempre la mejor ayuda a la hora de navegar en páginas en internet. Perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!